Amor, yo tengo el amor, desaparece el rey del dolor Debemos ya opedir, que sigamos si eres traído así De tu camino, que vivamos con el vivir, que en la misión Dios, dejó el amor, diferente, el amor, desde los cielos De tu camino, que vivamos con el vivir, que en la misión Dios, dejó el niño, el amor, te theirio en lo zumindest Con elитай del arts, donde vivimos con el vivir, que en la misión Dios, dejó el amor, te sigas de esta gran visión De tu camino, que vivimos con el vivir y ooh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!